¡Ah! ¡Los motel! ¡Los moteles! ¡Abrieron los moteles, señoras y señores! ¡Excelente noticia! ¡Qué manera de apoyar a la reproductividad! ¡Vamos con la información! ¡Vamos con la nota! ¡Adelante! ¡Me voy de motelazo! ¿Qué dijiste? O sea, me voy a grabar un video tutorial de cómo es ir a motelazo en cuarentena. Voy a trabajar y voy a hacer mi trabajo. ¡Ay, ay, amiguito! ¡Qué trabajador! ¡Vaya, vaya nomás! Eso sí, no se olvide de llevar la chompa porque se me vaya a respirar. ¡Bien! Y después del intro, comenzamos con el chuya video. Paso número uno. Conseguir un carro. ¡Viejo! ¿Qué quieres? ¡Préstame el carro! ¿A vos? ¿Estás loco? Solo dañas, chocas, ¿no? ¡Colita, viejo! Es para algo importante. ¿Qué vas a hacer de importante, vos? Voy a ir de motelazo. ¿De qué? ¿De motelazo, dijiste? Sí. Al fin vas a hacer algo útil. Toma, toma. Gracias. ¿No quieres mi tarjeta de membresía también? ¿Qué es tarjeta de membresía? Nada, nada. ¡Anda, anda! Harás que dar bien a los morales. ¡Pontraste mascarilla! Bueno, ya que tenemos el carro, segundo paso. Conseguir alguien para irse de motelazo. No vamos a ir solitos como cojudos o solo voy a ir con el pola y estarnos changando. No pega, ¿no? Así que toca conseguir alguien para irnos de motelazo. Así que le voy a escribir a mi amorcito. A ver si quiere ayudarme. Es que yo creo que de ley. Ella me apoya en todo lo que yo le diga. ¡Hola, baby! ¡Hola, baby! Baby, ¿quieres ir de motelazo? No, no, no. ¿Qué te pasa? Ya te he dicho que primero nos casamos y luego cualquier cosa. A mí no me salgas con esas pendejadas. Es que, es que, baby, es por mi trabajo. No, 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 no pienses malas cosas, ¿no? Es netamente para un video de YouTube. ¡Ándate con tus mozas, pues! Bueno, entonces le invito a cualquier moza, verás. No, 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 no. Era chiste, era chiste, era chiste, baby. Ya. Bueno, ya que tenemos ese salvoconducto, ahora sí consigamos a alguien para ir al motelazo. Acompáñenme. ¡Hola, baby! ¿Qué más? No, baby. Ay, no, no, no. Me tenías olvidada, oye. ¿Ya te soltó tu novia? Sí, 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 ese es un tema aparte. Ya tengo el salvoconducto ya. Buenazo. Tercer paso. Aplicar prueba rápida, por seguridad. Por favor, ¿me permites aplicarte una prueba rápida? Es parte del protocolo. Bueno. Te va a llegar hasta el cerebro. Negativo. Cuarto paso. Dirigirse hacia el motel. De tu preferencia. Llegamos, baby. Primera vez que vengo acá. Se ve bonito, ¿no? Buenas tardes, bienvenidos al Rapidín. Van a querer el simple, el doble o la 365. La simple, por favor, gracias. La simple. Quique, ¿no le damos ni si? ¿Qué? ¿Qué más, Quique? ¿Cómo te has estado esperando aquí? Antes venías frecuentemente, dos veces al día. No, no, no. Creo que te estás confundiendo, amigo, ¿no? Te estás confundiendo, pues, Quique. ¿Qué pasó? Les van siempre bien. Oye, ¿vas a querer la habitación de siempre o la que ya estabas arrendando? ¿Qué arrendando? ¿Mensualmente, pues? No, no, no. Creo que me estás confundiendo, amigo. No, no. ¿Qué te voy a confundir, hijo? Gracias, gracias. Gracias, y nos vemos. Qué bestia la gente, ¿no? Vamos, vamos. A otro. Bienvenido al paraíso. Quinto tip. Siempre tienes que traer tu propia bomba desinfectadora para desinfectar el área de trabajo. Y también a ti y a tu acompañante. Así que, bueno, vamos a proceder a desinfectar. Aquí dice desinfectado, pero hay que confiarse, por si acaso. Sexto tip. Aquí viene lo chino. Oye, pero eso es de Luisito Comunica. Aquí viene lo bacán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿y con esto cómo vamos a hacer? Tranquila, vení. Tienes cierre. Ah, bueno. Oye, de vuelta, pero si tienes protección. No, pero la otra protección... No, pero la otra protección... Control sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo te control sorpresas aquí? Bueno, voy a proceder a tomarles la temperatura, chicos. ¿Temperatura qué? Estás en rojo. Estás hirviendo. No puedes estar aquí. Déjame ver tú. Tú estás bien, pero no. Te me vas. Estás demasiado caliente. ¿Quién no puedes estar tan caliente? Pero es que, señor, es obvio que iba a estar caliente. Pues estoy moviéndome. Estoy aquí. Sí, pero estás en roja. Estoy en roja. Tú no estás... Ella está normal. Tú no puedes estar aquí. Te me vas. Pero es que estoy debajo de las codijas. Pues ya estaba... Te me vas. Estaba moviéndome, pues. Te me vas. No, no. Te me vas. Oye, pero tú... Tú no eres el mijo del otro motel. El que me reconoció hace un ratito. Yo. Soy yo. Soy yo, Quique. Ah, Quique. No, pero es que en el otro hotel de la calle ya no te conozco. Te me vas. Te me vas. Te me vas. Chao. Ya, Quique. Vamos para fumigarte afuera. Y nada, espero que les haya gustado este chulla video. Ya salimos del motel. Y bueno, los consejos que les podemos decir. Uno, más bien absténgase. Todavía no vayan al motel. Aguántense las ganas ya más luego. Han de poder ir con más confianza. Y si van, lleven sus propias sábanas. Lleven sus propias sábanas. Esa fue nuestra falla. También por si acaso. Nunca sabe dónde puede estar el virus. Así que lleven sus propias sábanas. Nuestro consejo es que todavía no vayan a motelear. Aguántense un ratito. Así que eso. Espero que les haya gustado este chulla video. Siempre luchen por sus sueños, por su país. Páren los impuestos. Vayan a motelear. Más luego. Y asomarán. En épocas de chocos. Yo sé que no quieres que esté con tu hija. Yo la quiero a ella y mi suegros serás. Dices que eres guapo, que eres buen youtuber. No te creo nada de lo que presumes. Borrachos como tú, que no hay mi destina. No te creo nada de lo que presumes. Para, 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 para.